No tengo nada que ralenticarte. Aguanta Elena. Vamos a ver, vaya hostia. No haré más que ralenticarte, márchate. No te vas a librar de mí tan fácilmente. ¡Vamos! ¡Ay, pillín! No la dejaba. No la dejaba todo lo que hemos pasado. Sería un desperdicio rendirse ahora. La dejaba ahí fijo. Tomad por culo. Tomad por culo. Tomad por culo. Tomad por culo. A ver, ¿qué pasa? Este juego, la verdad, que no me llamaba nada. Es el Resident Evil que menos me ha llamado. Ya casi estamos. Pero como gran fan de la saga, al final he caído. Un poco tarde, pero he caído. Así que mejor comprobarlo por uno mismo si el juego está bien o no. Vamos a hacer un descanso. Eso, eso. Déjala ahí y vámonos. Si no me enseña una teta no me cojo. Ahí se queda. Por aquí debería haber un botiquín de primeros auxilios. No puedo ver morir de esa forma, grandes soldados. Un cristal está muy mal hecho. Pero muy mal hecho. Me alegro de oír que estás bien. ¿Dónde está Elena? No está muy bien. ¡Qué Elena! Mi polla con melena. ¡Ja, ja! Algunas, pero no sé si le servirán de ayuda. Vale, escucha y sigue mis instrucciones. Pecho lobo, pecho lobo, pecho lobo. Aguanta Elena. ¡Hala! Una plantita y como no va. Ya han muerto demasiados agentes hoy. Tú no serás la siguiente. Lo sabía. Es que lo sabía. Hijo de puta, es que lo sabía. Tío, ¿tienes un pete? Tío, ¿tienes un pete? ¿Tiene un pete? ¡Vamos! 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 No puedes bajar la guardia ni un segundo. Ahora si, ahora si va. Ahora se queda Kuro, y nos vamos. Vaya berzotes. ¿Cómo te encuentras? Creo que me recuperaré. La pregunta más tonta. Gracias. Leon, ¿qué estáis haciendo? ¿Tenéis que salir de ahí ya? Nos dirigimos a la Torre Cuada. ¿Qué? No, es muy peligroso. Hay agentes de la BSAA con supervivientes. No puedo abandonarlos. Pues, déjame ayudarte. Te conduciré por la ruta más segura. Gracias, Hanigan. Te he enviado.